¿Quieres repensar la historia? En el invierno de 1808, el ejército de Napoleón invadió España. Los reyes abdicaron y le cedieron el poder a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Las autoridades de diversas provincias españolas desconocieron el gobierno impuesto por los invasores y formaron juntas que asumieron el poder. Lo hicieron con fundamento en leyes antiguas que sostenían que ausente el rey, la autoridad volvía al pueblo. También el ayuntamiento de la Ciudad de México, con el mismo fundamento, se propuso asumir la representación del reino de la Nueva España con beneplácito del virrey. Los tradicionalistas, sin embargo, frustraron esta propuesta revolucionaria e impusieron a un virrey sustituto. ¿Los nacidos en América estaban listos para gobernar? La Comisión Azteca recuerda 200 años de historia.